Hola amigos, les voy a mostrar cómo editar imágenes fácilmente. Por ejemplo, cuando queremos tener una foto tamaño carnet, que a partir de una foto que hayamos tomado con nuestro celular, con nuestra cámara digital, necesitamos una urgencia o tenemos una urgencia para poder editar la foto y no tenemos un programa especializado o de repente tampoco no sabemos manejarlo como es el clásico programa Photoshop. Les voy a enseñar a hacerlo con el Office, se puede hacer con el Word, con el PowerPoint, con el Excel, pero yo les voy a enseñar a hacerlo con el PowerPoint porque es el que se podría decir que es un poco más similar a un programa de edición de fotos. Entonces, por decir, acá a la derecha yo tengo una foto, que puede ser cualquier foto que uno se haya tomado en la calle y la quiero transformar de repente en una foto tamaño carnet. De repente quiero quitarle el fondo, quiero aclararla un poco, quiero recortarla. Lo clásico que se podría hacer de repente con un programa especializado como Photoshop. También algunos dirán que se puede hacer con el Paint. El Paint es muy restringido, no se puede aclarar, no se puede quitar fondo. Entonces, el más recomendable y más accesible en la mayoría de computadoras es el Office y a partir del 2010 trae unas muy buenas funciones. Entonces les voy a mostrar. Acá está el PowerPoint. Simplemente vamos a maximizarlo. Voy a primero, les recomiendo cambiar el formato del tamaño de la diapositiva para hacerlo como si fuera. De repente, si queremos hacerlo como una foto normal, de repente podría quedar acá. Pero si queremos hacerlo como una foto vertical, tendríamos que cambiarlo. Ponemos diseño, aquí y acá en diseño. Tamaño de la diapositiva. Ponemos personalizar. Vertical. Tamaño. Pueden ver un tamaño que de repente se les acomode. Ahí ya está personalizado. Lo voy a poner acá en A4. Aceptar. Cualquiera, no hay problema. Acá voy a quitar esto. Y seguidamente voy a importar esa foto. Hago clic acá en Insertar, Imágenes. Me voy a esta foto, que es la que mostré inicialmente. Le hago doble clic. Acá me va a dar todas las herramientas que puedo utilizar con una foto o con una imagen. Lo voy a poner acá, recortar. Lo que yo lo quiero poner de repente como una foto tamaño carnet. Y lo importante del Office es que lo puedo guardar como una imagen en particular. No solo grabarlo de repente como un PPT de PowerPoint o como una diapositiva de PowerPoint. Lo puedo grabar como un JPG, como un PNG. Y se van a dar cuenta que es muy útil, muy útil. Vamos acá a recortar un poco. Lo voy a dar clic afuera. Ya está. Y lo voy a agrandar. Así de repente. Y ya. Acá viene ahora la otra parte que es quitar el fondo. De nuevo le hago doble clic. Y pongo quitar fondo. Como se da cuenta, casi el mismo Office prácticamente ya ha reconocido lo que tengo que quitar. Y acá me falta quitar algo un poco. Si me ha quitado una parte que quiero conservar, también acá lo puedo cambiar. Se dan cuenta que de repente acá se fue automáticamente por acá. Lo puedo poner un poquito más abajo. No hay problema. Pero acá lo que no quiero es esto. Acá se se dan cuenta. Hay dos herramientas. Mantener. Y quitar. Entonces acá lo que me falta es quitar esto. Vamos acá a quitar. Acá a quitar. Acá a quitar. No se dan cuenta. Va quitando. Y si por algún motivo. Por ejemplo me quitó el cabello. Se puso rosado. O sea rosado o magenta. Es lo que está quitando. Si por algún motivo le quitó algo que no debió quitarlo en automático. Entonces le pongo mantener área. Me voy acá y por decirse que se puso esto magenta. Entonces le hago un clic acá. Una raya. Así. Y ya lo mantiene. Acá como lo he hecho. Pero como si no lo acordó. No pasó nada. Hasta ahí lo voy a dejar. Voy a mantener los cambios. Listo. No me ha causado muchos problemas este. Esto de acá. Entonces ahora. De repente quiero conseguirme. Un terno. Para ponerlo en mi foto tamaño carnet. Entonces. Acá. Lo que yo he hecho. Es en Google buscar un. Un terno montaje. Que ya viene cortado. Vamos a ver. Este. Acá en imágenes. Vamos a ver. Al. Al de acá. O el de acá. Vamos a ver. Este de acá. Ya está inclusive con PNG. Ya está. Con transparencia. Le doy clic derecho. Copiar imagen. Me voy al PowerPoint. Pegar. Acá está. Pero como se dan cuenta. De repente. Y si es que no tiene. Si es que no tiene. Transparencia. También lo pueden. Si encuentran uno con transparencia. También lo pueden. Por decir este. Este creo que no tiene transparencia. Lo voy a copiar igual. Copiar imagen. Luego clic derecho. Y copiar imagen. Voy acá. Acá está. Este también. Pero se dan cuenta. Que este sí tiene transparencia. Y este no. No. Entonces. Al que no tiene transparencia. Fácil. Quita el fondo. Acá pasó lo que les decía. Se puso. Magenta. Este de acá. Voy a. A poner esto acá. Igual se puso magenta. Y acá. Si quiero mantener estas áreas. Le hago. Esto es. Una herramienta bien fácil. Hago clic. Y. Mantengo el clic izquierdo. Y suelto. Debo otro sí. Así. Para que. Practiquen. El otro sí hizo muy fácil. Por eso no pude. Este. Practicar un poco esto. Se dan cuenta. Ya se conservó. Esto es lo que yo quería quitar. ¿No? Y no se ha quitado. Prácticamente. A veces se puede rayar esto. Acá está. Este es. Por decir. El ejemplo. Más crítico. Que se les podía presentar. Entonces. Acá ya está. Por decir. Esto ya tengo como una opción. Entonces. Pero. Me parece que mejor vamos a trabajar con este. No sé si se dan cuenta. El. Si lo pongo así. Lo voy a. A agrandar. Un poco que. Él está mirando como hacia la izquierda. ¿No? Y esto está como hacia la derecha. Entonces. Simplemente. Hago. Agarro acá. Y. Lo. Eh. Mantengo el clic izquierdo apretado. Y. Lo pongo hacia la izquierda. No. Se dan cuenta. Es como un espejo. Un espejo. Y. Ya. Vamos acá. Voy a agrandar acá. Y lo voy a acomodar. Voy a agrandar también esta imagen. Ustedes van viendo. Vamos a ir. Trabajándolo. Ahí creo que ya va quedando. De repente. Voy a agrandar un poco. Porque el cuello. Quiero verlo mejor. Y esto. Voy a despedir un poquito más acá. De repente. Creo que lo subo un poco más. Vamos. Vamos. Acá me falta quitarle. ¿No? Entonces. Le voy a quitar eso. De. De. Esa parte de la camisa. Le voy a hacer acá. Doble clic. Quitar fondo. Acá. Marcar las áreas para quitar. Ahí ya creo que se quitó esa parte. De nuevo. Voy para acá. Y creo que ahí ya quedó. Ahí ya quedó. ¿No? Creo. Como les digo. Si está así. Por decir. Pueden ir jugando y. Colocándolo ahí. ¿No? Entonces ahí creo que ya quedó perfecto. No. Después yo les recomiendo. Que seleccionen todo. Voy a. Acá. Achicar. Seleccionan todo. Y. Le hacen clic derecho. Agrupar. Agrupar. Entonces ya queda como una sola imagen. Esto de lo borrar. Esto lo hice como ejemplo. Para ver también. Cualquier cosa que quieran ustedes. Cambiar. Lo pueden hacer. Lo voy a eliminar. Esto. Lo voy a agrandar. ¿No? Se dan cuenta ya es como una sola imagen. ¿No? Y si no quieren hacerlo así. Que se deforme. Le aprietan. Mientras están apretando el clic izquierdo. En una de las esquinas. Apretan Shift. Y ya se mantiene. Mantiene el. El formato. Ahí está. Se dan cuenta. Ya está la foto editada. Así de simple. Le hacía rápido. También si quieren aclarar la imagen. Le hacen doble clic. Siempre doble clic se activa. Acá formato. ¿No? Si. O también si ustedes seleccionan la imagen. Acá está siempre el formato. Acá o acá. Acá está. Y van a poder hacer los cambios. Ahora. Voy a desagrupar un rato. Porque quiero de repente. También ver que aclaren la imagen. Voy a desagrupar un rato. Ya. Ahora. Ahora. Esta por decir. La cara de la persona. Realmente la quiero. La que hay en corrección. La quiero. Aclarar un poco. O oscurecerlo. Vamos a dejarlo acá. Y acá. Por decir. El terno. O voy a. Cambiar de color. ¿No? Por ejemplo. Algo así. También pueden hacer esto. Esto de acá. Vamos a dejarlo ver acá. ¿No? Casualmente también lo podemos aplicar. También si quieren hacer algún detalle más. Del brillo. O del contraste. Algo más específico. Pueden hacer también acá igual. ¿No? Acá están los predefinidos. Pero acá también. Tiene opciones. Entonces. Acá tienen brillo. Contraste. Nitidez. Pueden este. También. Jugar un poco con esto. Acá también tienen varias opciones. Muy buenas. Para poder experimentar con la imagen. Y me parece que. Ahí. Ahí podría quedar. Entonces. Una vez que ya lo tienen. Bien encuadrado. No importa que esto salga. Acá le hacen archivo. Guardar como. Examinar. Se van a tipo. Y ponen. Pueden guardarlo. En estos archivos de imagen. JPG lo voy a grabar. Creo que lo mismo como. Hasta en BMP lo pueden grabar. O PNG. JPG. Ponen pues. Foto. Cualquier nombre. Carnet. Solo esta. Y vamos a ver acá. Acá está. La foto. Tamaño. Carnet. Esto lo pueden hacer con cualquier. Imagen. Pueden hacer. Inclusive. Trabajos de. Mejorar alguna imagen. No. Esto. Como les digo. Es una herramienta de. De. Por decir. De emergencia. No está. Ustedes. De repente. Están en una cabina de internet. Y quieren hacer. Algo muy rápido. Editar de repente. Su foto. O simplemente aclararlo. Entonces. Lo pueden hacer con esta herramienta. Eso sería todo. Espero que les haya gustado. El video. Por favor. Si le pueden hacer like. O comentar. Estaría muy agradecido. Muchas gracias. Y será hasta la próxima.